El caso Errejón vuelve al tejado de la Universidad de Málaga. La rectora Adelaida de la Calle intentó que la decisión sobre la continuación del expediente disciplinario abierto al dirigente de Podemos por incumplimiento de contrato con la universidad se tomara en Sevilla, en concreto en la Consejería de Fomento y Vivienda que encargó y financió el trabajo de investigación para el que fue contratado Errejón. Pero la ya ex consejera Elena Cortés respondió que la resolución de ese expediente corresponde a la Universidad de Málaga. Desde que el expediente informativo abierto en noviembre a Errejón determinara que había incumplido su contrato con la UMA y fuera sancionado con la suspensión de empleo y sueldo, la Universidad de Málaga se ha dirigido a las Consejerías de Fomento y Vivienda que encargó el trabajo de investigación, a la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la que dependen las universidades e incluso a la propia presidenta andaluza Susana Díaz para recabar opiniones sobre cómo abordar el caso Errejón, pero ninguno ha respondido a los requerimientos de la rectora. El órgano de gobierno de la UMA también tendrá que tomar una decisión respecto a Alberto Montero. De esta manera, el Consejo de Gobierno que se celebra este viernes tendrá que decidir sobre la continuidad del expediente disciplinario a Íñigo Errejón, después de que se especulara con su posible archivo una vez que el político de Podemos había terminado su contrato de trabajo con la Universidad. Esta ha sido una de las posibilidades que se han barajado en estas semanas, cerrar el expediente sancionado a Errejón al dejar de estar vinculado con la Universidad. Pero la segunda de las opciones por la que parece que finalmente se ha decantado la Universidad es la de seguir con la instrucción del expediente a petición de algunas de las partes implicadas, como es el caso de la propia Universidad.